¡Activando adrenalina! ¡Estoy recargando! ¡Granada para que camino! ¡Activando implantes de adrenalina! ¡El Zedax fue asegurado de nuevo! ¡Miembro de los enemigos! ¡Bomb defuser in place! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Critical bomb! ¡One op! ¡Four remaining! ¡Loading bag! ¡Op! ¡Four last operator standing! ¡Op! ¡Four eliminated! ¡Watch for the blast! ¡Felz it! ¡Four last operator starting! ¡Op! ¡Four eliminato! ¡Foad says... ¡Suscríbete! 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 Opt 4 eliminated. Friendly mission successful. Now secure. 4 last operators standing. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!